Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, es el otro amigo Jorge Bonillén y de tu espacio de Face Express y voy a contarte como el señor presidente de la asamblea que hasta muy poco era Novilover ahora sale a contar y a decir las recomendaciones para lo que es la visita de la asamblea a Machala porque dice que el Ecuador ya asegura está sostenible y que esto podría pasarle factura unas recomendaciones que la verdad ponen los pelos de punta y más que otra cosa dejaría ver que todas las falacias y las farsas del gobierno emitidas por lo que son los secretarios y distintos voceros del mismo son completamente falsas porque según ellos en el Ecuador ya todo está tranquilo y ya no pasa nada, sin embargo la realidad es que otra que ellos estando ya en Machala, referéndonos a los asambleistas, hubo una amenaza de nación esto en el centro de la ciudad, que puso y alertó a más de uno dejarnos una vez más claro que la política del gobierno no es atender a seguridad sino solamente arremeter contra sus enemigos políticos déjanos tu like, comparte videos, suscríbete a YouTube sigue en las redes y mejor pasemos a ver esta nota cuando está en Quito no dice lo mismo, cuando está en Miami no dice lo mismo cuando está ahí no lo veo contando él va a Miami, puede salir del país pero por qué no va a poder salir, un hombre libre, un empresario exitoso ok puede hacer lo que sea, lo que me refiero es que cuando está en Durán está lleno de seguridad cuando está en Guayquil está lleno de seguridad, cuando va a otros países no ese no es el mismo caso nuestro que nosotros si estamos luchando contra las bandas de verdad nosotros como estamos presos mira el presidente, mira el caso nuestro, no podemos ir a ningún lado estamos con una medida de seguridad bastante fuerte que lo hace complicado y él, lo veo así pero en el Guay lo de Durán es tan crítico que Jan Topic ha presentado públicamente un plan en el cual él se va a hacer cargo de patrullaje, vigilancia, cámaras y una serie de actividades de soporte a la alcaldía de Durán y nadie ha dicho que no esperemos los resultados veamos si es que puede o no puede ya lo quiero ver cuando tenga casos que a sus guardias se los estén persiguiendo las mafias y cómo va a ser, ahí va a tener que ir a la policía y a las fuerzas armadas para que nosotros demos la respuesta ahí se va a defender ahí se va a defender porque sus guardias están armados y tienen permiso de usar armas cuando son atacados los policías y los militares también tienen armas para usarlas cuando son atacados y sin embargo la corte constitucional dice lo contrario ahí vamos al otro problema entonces esto es pura demagogia los videos están espectaculares, me encantan la productora hace un gran trabajo pero eso se puede hacer en verdad ¿usted no confía en la corte constitucional? yo confío en la corte constitucional lo que no confío es en los resultados que ha dado ¿como cuáles por ejemplo? los decretos que nos han tirado abajo diciendo que no hay conflicto armado en el país es que claro, pues si ellos están en un edificio lindísimo en Quito ellos no tienen conflicto armado pero nosotros que estamos en las calles en Manaví, en los ríos, en Guayas nosotros si vemos cuál es la realidad los invito a ellos que salgan sin seguridad y vengan a los ríos a una reunión o que vengan a Manaví a reunirse con nosotros como lo hacemos todos los lunes a las 6 de la mañana pero ellos no se pueden mover de Quito según ellos no es que las condiciones no se den sino que jurídicamente ustedes no han planteado porque no podemos demostrarles cuáles son los terroristas porque no encontramos un signo distintivo como que si estas bandas serían... Eviten por favor la concurrencia de lugares oscuros casas en construcción, zonas comerciales cerradas lotes baldíos, calles solitarias con vehículos abandonados lugares donde haya mala iluminación calles donde haya arbustos o maleza que permitan el ocultamiento lugares donde se encuentren grupos de personas en actitudes sospechosas eviten ir a muy altas horas de la noche a gasolineras farmacias, supermercados, etc. no dejen nada en sus vehículos que sea de valor lentes, maletines, carteras, morrales, celular, laptop o portátil paquetes, bolsas, etc. siempre pongan los seguros de las puertas cuando se suban al carro y no tengan su cartera a la vista no publiquen por favor en redes sociales su lugar de trabajo ni de vivienda tampoco publiquen los hitos donde están en ese momento por ejemplo, si están comiendo en un restaurante no lo publiquen al momento esperen salir del lugar y luego lo pueden publicar si creen que se encuentran en peligro no les dé vergüenza gritar, silbar o llamar la atención para pedir auxilio si hace uso frecuente de taxis no tomen el primero que esté a la vista sino el segundo o el tercero esto disminuirá el riesgo de entrar a un carro el cual haya sido plantado o planeado para ser abordado por ustedes siempre procure en la medida de lo posible tomar taxis de sitio seguro si van a utilizar cajeros automáticos preferentemente de día y en lugares concurridos como centros comerciales o tiendas departamentales no porten cantidades excesivas de dinero y de ser posible realicen pagos por canales electrónicos nunca ostenten ni contesten su celular en las calles sobre todo si están muy transitadas si lo hacen háganlo en un lugar seguro y eviten utilizar audífonos con esto podrán siempre estar alertas ante cualquier peligro o intento de robo sugiero adicionalmente que cada uno de ustedes emita las recomendaciones del caso a sus equipos de trabajo por favor para evitar cualquier tipo de que quizás para muchos exageradas ya está un poco salida de tono las declaraciones del señor que está directamente al mando de la asamblea sobre la seguridad en el país por tener una visita en Machala esta situación se va a notar porque justamente se dio una amenaza un artefacto de bomba esto en Senel también de la misma ciudad dejando por claro que sus temores no eran para nadie fundados y dejando de entrever que la situación del país no es para nada la que el gobierno pinta más allá que el secretario de administración pública diga otra cosa esto de contravención a lo que está pasando en la realidad refleja una situación sumamente complicada mientras el gobierno solamente piensa en atacar a sus enemigos políticos deportando mujeres indefensas y por otro lado dejando en indefensión a todos los ecuatorianos aquí una muestra de por qué el Ecuador está como está sin embargo para los que critican solamente ir represión buscan sensacionalismo para así tapar su propia ineptitud no nos cabe duda que este Ecuador es incluso peor que el Ecuador del señor Guillermo como querer tapar el sol con un dedo no se puede sencillamente si te parece que se agraja la palabra del señor Cronfle que lo digo y lo repito nuevamente yo hasta hace muy poco se lo veía y se lo creía como novelover al parecer la campaña lo cambió ahora es uno de sus enemigos acérrimos dejan evidencia algo la situación no está para menos sabemos cómo está el país en cualquier esquina te matan sin embargo el gobierno en vez de resolver esto buscar buscar mecanismo forma de destruir esta situación solamente ha militarizado medio endeblemente el país y dejando claro que la persecución no es contra los criminales ni contra los pillos no, ni mucho menos es contra los agreseros políticos si no pregúntenle a Marón de Cabac pregúntenle a su ex esposa y pregúntenle a la señora Londra que ahora está pasando un momento terrible esta situación solamente también son corretas de humo para que el Ecuador no vea y no se entere de cómo es en realidad el nuevo Ecuador déjanos tu like compártete video suscríbete a YouTube círculo de las redes y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!